Cómo estás, sé que te va bien Hoy me pasas a buscar, para ver otra vez Dijimos que nunca más, lo íbamos a repetir Pero estamos aquí, una vez más Ya estamos solos, dime Que vamos a hacerlo de antes Y bailamos toda la noche, como los viejos tempo Y terminamos en tu coche, ya sé que va a pasar Bebecito, el tiempo queda poquito Y lo que necesito, es pasarlo bien rico Sé que también lo sientes, algo diferente Tenemos algo pendiente, la mirada no miente Ya estamos solos, dime Que vamos a hacerlo de antes Y bailamos toda la noche, como los viejos tempo Y terminamos en tu coche, ya sé que va a pasar Oh, la, 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 aprendemos Oh, la, 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 te tengo Oh, la, 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 aprendemos Oh, la, 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 te tengo Oh, la, 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 la Gracias.